El reconocido actor cubano Rubén Breña, con una destacada trayectoria en radio, televisión, cine y teatro, falleció hoy en La Habana. Breña nació en Pinar del Río el 21 de septiembre de 1953, se graduó en la Escuela Nacional de Dirección Teatral del Ministerio de Cultura en 1970 y formó parte de los grupos teatrales Sanfarrancho y Trotamundos. En la televisión alcanzó gran popularidad por sus actuaciones en múltiples telenovelas, teleplays, teleteatros y cuentos. Además de la actuación, Breña practicaba la pintura de manera empírica y era aficionado a la música y la poesía. La cultura cubana lamenta la pérdida de este gran artista que supo ganarse el cariño y el respeto del público con su talento y su humildad. ¡Gracias!